¡Suscríbete al canal! La pandemia deja una nueva víctima mortal en Elche en una semana en la que aumentan los pacientes ingresados en los departamentos de salud de Elche, aunque con síntomas leves por la contención de las vacunas que siguen administrándose en Elche. Detenido un joven de 16 años por amenazar a su madre con una katana. La policía local ha detenido a un menor por amenazar a su madre con una katana después de que la víctima intentase convencerle de ir al psicólogo para tratar su problema de drogas y ataques de ida. Alejandro Soler se convierte en nuevo secretario provincial del PSPB. El ilicitano Alejandro Soler gana la batalla a Toni Francés y se alza como nuevo secretario provincial del PSPB por 145 votos de diferencia. Soler coge fuerzas de cara a los próximos procesos internos del partido. En los deportes, el Elche gana al Villarreal y sale del descenso. El Elche logra una gran victoria ante el Villarreal. Los ilicitanos se impusieron con un gran gol de Lucas Bollé y se alejan de la zona de descenso. Las vacunas contra el coronavirus siguen administrándose en Elche con y sin cita previa. Esta semana se ha programado la dosis de refuerzo para más de 15.000 personas al tiempo que se inocularán primeras y segundas dosis a mayores de 12 años, así como la vacuna pediátrica a niños y niñas de entre 5 a 8 años. La vacuna está evitando el colapso de los hospitales que cuentan en estos momentos con tan solo 10 personas graves que necesitan cuidados intensivos. La cifra que desgraciadamente sí ha aumentado hoy es la de las víctimas mortales que han sumado un nuevo fallecido en las últimas 24 horas. El proceso de vacunación contra el coronavirus continúa en el Polideportivo de El Toscar con 15.265 personas citadas de entre 50 a 56 años. También se administrarán sin cita previa primeras y segundas dosis a personas mayores de 12 años. También continúa la campaña de vacunación para los menores comprendidos entre los 5 y los 8 años. Se está recaptando además a los niños y niñas que todavía no se han vacunado del grupo de edad de entre 8 a 12 años por no contar con la autorización familiar o por no haberse podido vacunar por otros motivos. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha hecho un balance positivo del proceso de vacunación entre los escolares. Con la vuelta al Colegio de los Niños y las Niñas hemos retomado la campaña de vacunación pediátrica que se está desarrollando con total normalidad y con una gran participación de las familias a las que quiero agradecerles esta colaboración indispensable. En la comunidad valenciana estamos siguiendo una estrategia intensiva de vacunación y el balance, como muestran los datos, es positivo. Se está vacunando al mayor número posible de menores sin alterar ni su rutina ni el entorno en que se desenvuelven diariamente. Es muy importante que las familias sigan colaborando como hasta ahora y aprovechen la oportunidad de vacunar a los más pequeños para protegerlos a ellos y también a su entorno. Lo cierto es que la vacuna está evitando la saturación de las unidades de cuidados intensivos que en estos momentos, en los departamentos de salud de Elche, cuentan con 10 personas con sintomatología grave. Sin embargo, los pacientes con síntomas leves en planta siguen disparados con 80 ingresados, 57 en el Hospital General y 23 en el Hospital del Vinalopó. La cifra más negativa es que se siguen registrando fallecimientos de personas afectadas por el coronavirus. Elche ha sumado una nueva víctima de la pandemia en las últimas 24 horas. El municipio tiene en estos momentos una tasa de incidencia acumulada en 2.538 casos por cada 100.000 habitantes, 2.249 en Santa Pola y 1.760 en Cribillent. En el capítulo de sucesos, la policía local ha detenido a un menor de 16 años por amenazar a su madre con una katana. Los hechos se produjeron cuando la víctima intentó persuadir a su hijo de que recibiese asistencia psicológica para tratar su problema de drogodependencia y ataques de ira. El arrestado ha reconocido los hechos, ha sido trasladado al centro de salud y se le han intervenido las katanas. La policía local de Elche ha detenido a un menor de 16 años por amenazar a su madre con una katana. Ante la llamada de la mujer al CER 92, varias patrullas se desplazaron al domicilio y los agentes averiguaron por su testimonio que los hechos se produjeron cuando intentó persuadir a su hijo de que recibiese asistencia psicológica para tratar su problema de drogodependencia y ataques de ira. En ese momento, presuntamente, el menor sacó una katana, se acercó a ella y la amenazó reiteradamente, según relató la víctima. No era la primera vez que mostraba agresividad o producía daños materiales en casa. Gracias a la intervención de la novia del joven que lo distrajo, la madre pudo avisar a la policía y finalmente tranquilizarlo, consiguiendo que soltara la katana. Los agentes informaron de la existencia de más espadas de este tipo en la habitación donde se encontraba el menor. Tomando las medidas de precaución oportunas, acto seguido, al hablar con él, este reconoció los hechos, lo que motivó su arresto, traslado al centro de salud y la intervención de las katanas. La empresa de limpieza continúa implementando las mejoras recogidas en el nuevo contrato. Esta mañana se ha presentado la campaña de comunicación que se va a poner en marcha en el municipio para dar a conocer los beneficios del nuevo contenedor marrón destinado a la fracción orgánica que se comenzará a implantar en el mes de marzo. El Ayuntamiento de Elche comienza la implantación de la recogida de la fracción orgánica en el barrio del Pla, con la puesta en marcha de una campaña informativa y de concienciación que se extenderá hasta el mes de marzo para informar a los vecinos y vecinas sobre el correcto uso del quinto contenedor o contenedor marrón y sus beneficios. En la presentación de esta iniciativa, que ha tenido lugar en la Plaza de Crevillente, el concejal de limpieza, Héctor Díez, junto al gerente de UT Elche, Alberto Bleda, han destacado que el objetivo es convertir a Elche en una ciudad más verde, limpia, sostenible y acorde con la legislación europea en materia de medio ambiente y gestión de residuos. Díez ha indicado que durante la campaña se repartirá un tríptico informativo en el que se explica el propósito de este contenedor. Asimismo, la campaña estará a pie de calle con una carpa, un vehículo eléctrico y dos educadoras ambientales que se irán desplazando por diferentes espacios públicos. También se extenderá a los colegios en cuanto la situación sanitaria lo permita. El Edil ha destacado que el contenedor marrón se pondrá en funcionamiento a partir del 1 de marzo con la instalación de 140 contenedores para la prestación del servicio de lunes a domingo. En este contenedor se tirará materia orgánica como restos de comida, de fruta y verdura, pozos de café e infusiones, papel de cocina usado, pequeños restos de jardinería doméstica, corchos, cerillas y serrín, entre otros residuos. Estos residuos se trasladarán a la planta de reciclaje donde se elaborará el compost. Lo vamos a hacer a través de la puesta en marcha de un ambicioso plan de sensibilización y de concienciación que empieza hoy, lunes 17 de marzo, y que se va a extender hasta el próximo día, 1 de marzo, en el que por primera vez se recogerá la fracción orgánica, el quinto contenedor, en este caso en el barrio del Pla, que es la primera ruta que está establecida dentro del contrato de limpieza y recogida que prestamos desde el pasado 4 de mayo de 2021 con la UTE Elche. En lo político, Alejandro Soler se ha convertido en el nuevo secretario provincial del PSOE en la provincia de Alicante. El ilicitano se impuso al otro candidato, Tony Francés, por 142 votos. El resultado provincial afianza a Soler en la ejecutiva local al contar con el respaldo del 80% de la militancia. El ilicitano Alejandro Soler se convierte en el nuevo secretario general del PSPV provincial tras vencer al otro candidato, Tony Francés, en el proceso de primarias que se celebró ayer. La votación fue muy reñida y Soler se impuso finalmente por 145 votos. El nuevo secretario general, Alejandro Soler, ha sumado 2.629 apoyos, mientras que Francés ha logrado 2.484. Como curiosidad, Soler ha obtenido entre Elche y Alicante 699 votos y Francés 692. Alejandro Soler es, en la actualidad, diputado en el Congreso de los Diputados y secretario general de la Agrupación Socialista en Elche. Fue alcalde de Elche y, tras varios años en los que volvió a la actividad privada, retomó la primera línea política al sumarse a la candidatura de Pedro Sánchez, de la mano de José Luis Ábalos, a la secretaría general del PSOE, cuando fue defenestrado en 2016. La caída de Ábalos traía malos augurios al exalcalde de Elche, que, sin embargo, ha vuelto a dar la sorpresa y ha conseguido hacerse con la militancia por encima del aparato. Hoy ha salido ganando el Partido Socialista en la provincia de Alicante. Quiero agradecer la votación democrática que se ha producido hoy en el seno del Partido Socialista y la participación tan amplia de todos los compañeros y compañeras de la provincia. Quiero dar un agradecimiento especial a aquellos que han confiado en mí como candidato a secretario general y que han posibilitado esta victoria. Gracias por todo el esfuerzo y gracias de manera singular a tantos compañeros y compañeras que han estado trabajando por toda la provincia para hacer lo posible. Soler cumplirá en septiembre 50 años. Su proyecto para el partido en la provincia pasa por hacer valer el peso de los socialistas alicantinos en Valencia y Madrid y pretende modernizar las fórmulas de trabajo de las agrupaciones locales y mejorar la coordinación de los cargos en las bases de partido en una comunicación de ida y vuelta. Sobre este resultado, el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, ha dado la enhorabuena a Soler, pero ya en clave electoral, Ruz asegura que las disputas internas de los socialistas desgastan a la agrupación y al gobierno por lo que ha aprovechado para erigirse como la mejor opción en las próximas elecciones municipales para lo que queda cerca de año y medio. Bueno, nosotros, lógicamente, es una cuestión interna de partido. No podemos hacer más que darle la enhorabuena a Alejandro Soler. Es un paisano, es un ilicitano que va a tener un cargo de responsabilidad y eso creo que es algo siempre positivo. Si le decimos y si le pedimos que se ponga las pilas en el Congreso, porque hasta ahora las iniciativas que ha planteado, la verdad que dicen bastante poco en lo oficial, en lo visible de su trabajo, y sí tenemos que hacer una valoración muy sencilla. Las peleas internas del Partido Socialista están debilitando profundamente su propia credibilidad y su capacidad de trabajo. Son peleas internas que, en definitiva, debilitan al propio gobierno. Y es verdad que después de lo que ayer ocurrió, Carlos González ha quedado profundamente tocado en lo político, ha quedado muy debilitado, ha quedado muy cuestionado incluso a nivel interno. No sé si viste los resultados. Bueno, 600 a 100 más o menos, o 500 y pico a 100, los que apoyaban al otro candidato. La verdad que es bastante significativo, ¿no? Que el alcalde de Elche apoye al candidato que es el alcalde de Alcoy y no apoye a su propio compañero de partido, que era Alejandro Soler. Precisamente el Partido Popular ha acudido hoy hasta la Avenida de la Libertad, donde ha pedido al gobierno que destine a la reforma de la vía la partida que se ha consignado para construir una pasarela en Porfirio Pascual, en la zona este de Carrús. Los populares aseguran que los vecinos y vecinas no quieren esta infraestructura y consideran necesario reformar la avenida para integrar el barrio. El Partido Popular ha reclamado al equipo de gobierno que renuncie a la construcción de una pasarela en Porfirio Pascual y destine el millón de euros presupuestado a iniciar el proyecto de reforma de la Avenida de la Libertad, sobre todo en el tramo comprendido entre el cementerio viejo y el puente del ferrocarril. El portavoz del grupo, Pablo Ruz, ha asegurado que los vecinos y vecinas de Carrús no quieren esta pasarela que serviría para conectar la zona de Porfirio Pascual con el Parque Infantil de Tráfico. Sin embargo, ha indicado que la reforma de la Avenida de la Libertad serviría para revalorizar el barrio. Pablo Ruz ha recordado que esta actuación ya se ha aprobado en sesión plenaria en dos ocasiones a través de las mociones presentadas por los grupos municipales. El portavoz popular ha insistido que la Avenida de la Libertad necesita adaptarse a las actuales necesidades del municipio. Es un millón de euros íntegramente destinado a iniciar la tramitación y por tanto el proyecto de reforma integral de la principal arteria de esta ciudad que es la Avenida de la Libertad. Y además hacerlo en el tramo cementerio puente del ferrocarril porque es el tramo que más relacionado está con el barrio de Carrús que, como ustedes bien saben, a día de hoy ha quedado al margen, y esto es terrible, al margen de todos los proyectos municipales. La propuesta la realiza en estos momentos el Partido Popular después de que la redacción del proyecto de regeneración de la fachada este de Carrús que incluye la pasarela en Porfirio Pascual haya salido a licitación con un presupuesto total de 3,9 millones de euros. Esta mañana se han entregado los premios a la iniciativa emprendedora de octubre, noviembre y diciembre. Se reconoce con 1.000 euros y asesoramiento a tres empresas destinadas al reciclado del mobiliario, al tratamiento de la poda y a la ayuda creativa para empresas. La Concejalía de Promoción Económica ha entregado esta mañana los premios de la iniciativa emprendedora correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. La campaña busca promover el emprendimiento entre la sociedad ilicitana y premiar a las personas con iniciativa emprendedora que desean poner en marcha un nuevo negocio. En el mes de octubre se ha reconocido a los muebles de Susana, que se dedican a la recuperación de mobiliario. El jurado ha reconocido el fomento de la economía circular, así como su servicio cercano y artesano. La responsable del negocio, Susana Martínez, ha explicado que buscan dar una nueva vida a los muebles y además cuentan con un espacio para el apoyo a venta de productos locales. Recuperar y reutilizar y volver a la vida muebles que tenemos viejos o pasados de moda y que ya no sabemos qué hacer con él. Entonces antes de tirarlos en un punto limpio o en un vertedero, que los contenedores están llenos de ellos, pues reparo, trato carcoma, los pinto y les doy una nueva vida. Del mes de noviembre se ha premiado a poda Selche, que se encarga del diseño y podas de palmeras y árboles, así como el transporte de residuos orgánicos. El trabajador de la empresa, Mario Chularo, ha indicado que trituran los restos de poda para favorecer el medio ambiente y evitar su quema o transporte a puntos limpios. Tenemos maquinaria de triturado, ¿en qué consiste eso? Pues no lo llevamos a un vertedero. Directamente la trituramos en situ y ese mantillo lo pueden aprovechar los ganaderos, se puede aprovechar en el campo como abono, toda la poda se puede aprovechar. Es muy ecológico, es costoso, pero es mucho mejor que quemar la broza. Finalmente, en el mes de diciembre, se ha premiado a Cocolate, una agencia especializada en el asesoramiento integral de empresas y autónomos. Una de las responsables de la empresa, Sarai Selva, ha asegurado que se trata de un proyecto que se comenzó hace unos meses con el objetivo de emprender en el sector de la publicidad. Sí, bueno, Cocolate, como bien has comentado, Carles, es una agencia de comunicación creativa. Nos dedicamos al maravilloso mundo de las ideas y lo que más nos gusta hacer es darle al coco. Es un proyecto que empezamos hace unos meses y, bueno, queremos aprovechar para agradecer a la Concejalía de Promoción Económica por la confianza y, bueno, él se emprende y nosotros no íbamos a ser menos. El concejal del área, Carles Molina, ha indicado que los premios consisten en la entrega de 1.000 euros en metálico a cada galardonado y asesoramiento ofrecido por la Oficina Municipal para la Iniciativa Emprendedora y Entidades Colaboradoras, cuyo valor de mercado se estima en 2.500 euros aproximadamente por proyecto premiado. En el ámbito cultural, el mes del teatro y la celebración de abril en danza centran la nueva temporada del escorchador. Se han preparado actividades y talleres formativos que están prácticamente cubiertos y, además, el centro se marca como objetivo acercar la cultura a los jóvenes con precios asequibles. El mes del teatro y la celebración de abril en danza protagonizarán la nueva temporada del escorchador entre enero y abril, que comienza este sábado con el clásico de Shakespeare, como gustéis, a cargo del Máster en Arte Dramático de la Universidad de Alicante. Más del 60% de las actividades han sido creadas por artistas ilicitanos e ilicitanas y la programación de enero a diciembre reúne a más de 80 actores, actrices, bailarines y técnicos. Además, Elche vuelve a ser el centro autonómico del teatro amateur con la celebración de la quinta mostra de teatro amateur de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, se ha programado tres talleres formativos como el coordinado por la coreógrafa Asu Noales, que de enero a abril formará en las instalaciones de la escorchadora Bailarines Jóvenes para profesionalizarlos. Además, se ha apostado por la formación artística para niños y niñas y se celebrará, con una exposición en marzo, los 30 años de la creación de la compañía ilicitana NSM Teatro. En cuanto a los conciertos, la programación contará con la cantante Brigitte Maepower, quien pasará por Elche en una de sus escasas paradas en España dentro de su gira europea. Los aforos tanto del Spa y Scénic como de los talleres están al 100% y la media de ocupación de las actividades de septiembre a diciembre ronda el 85%, con un público mayoritario entre 20 y 40 años. El director del centro, José Luis Mas, ha afirmado que el objetivo es acercar la cultura sobre todo a los y las jóvenes con precios muy asequibles o prácticamente gratuitos.